Sentía que me dolía mucho la espalda, sentía como un tipo río. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Entre lágrimas, Mayeli Alonso habla de sus hijos. La empresaria, quien ahora se suma a la larga lista de infectados por el virus, reveló cómo se ha enfrentado a la situación. Asumiendo que se encuentra más vulnerable que nunca. Creo que esto nos deja una gran lección. Independientemente de que nos dé una enfermedad o no. Que tengas COVID o no. Porque hoy fue el COVID y mañana puede ser otra cosa. Pudo haber sido cáncer, pudo haber sido otra enfermedad de muchas que hay. Entre lágrimas, Mayeli también reveló cómo se llegó a enterar que tenía COVID. Me hice una prueba porque iba a ir a una reunión en donde había bebés, niños bebés, babies. Y yo sentí algo así como en mi alma, en mi corazón, sentí algo. Y le dije a Jesús, ¿sabes qué? Me quiero ir a hacer la prueba del COVID antes de ir a ese lugar. Y me hicieron una prueba rápida y salió positiva. Y se me bajó la presión, me sentí muy mal. O sea, fue un caos. Es esa noticia. Tras ver la prueba positiva y, sumado a eso, sentir la preocupación en varios aspectos, Mayeli no aguantó la presión. Y me asusté mucho. Yo dije, wey, mis hijos lo tienen. O sea, yo estuve con ellos. Todo mundo lo tiene. O sea, yo me imaginé que todo mundo tenía COVID. Y me asusté mucho. Mayeli asumió que con el transcurrir de los días, su cuerpo no aguantaba tumbándola a la cama. Sin embargo, estar vigilada por un especialista pudo evitar que su salud empeore. Lloré. Duré llorando como, no sé, cinco días. Y me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo porque... Porque todo mundo dice que te mueres. Que te meten muchas ideas en la cabeza. El dolor sí es muy fuerte. Es un dolor que nunca, nunca he sentido. Yo esa sensación en mi cuerpo de esa manera. La empresaria también recomendó una herramienta que le ayudó a controlar su salud. Me dio temperatura un día nada más. Me dieron muchas, fueron muchas, mi cuerpo tuvo muchos cambios. No me daba hambre. Nada de hambre, nada de hambre. Me daba mucha sed. Sentía que me dolía mucho la espalda. Sentía como un tipo riumas en mis piernas. O sea, era una cosa muy fea. Es importante no dejar que la fiebre te grane. Yo tenía un aparato como estos, mira, que se llama oxímetro. Oxímetro. Frente a cámaras, Mayeli se sinceró frente a sus fans el malestar más grande que sentía en esos momentos. No me imagino que pudiera sentir un niño, mi hijo, mi hija, nuestros abuelos, nuestros abuelos, nuestros abuelos, nuestros abuelos, nuestros abuelos. O sea, y me preocupaba, ¿no? Me preocupaba mucho de pensar que ese malestar lo pasara a alguien más. Creo que la vida siempre nos da... Proveramos.